El martes, el senador de la República, por la provincia de Santiago Rodríguez, a veces la pega, a veces no, ha propuesto que los motoconchos dejen de conchar después de las seis de la tarde. Pero hay que recordarle a don Antonio que muchos estudiantes que no pueden llegar a su casa a pie recurren a estos vehículos. A este transporte, el cual es vacío. Por ejemplo, una persona que salga de Puerto Plata, de su trabajo, es la provincia donde hay más de ocho mil motoconchos. Puerto Plata es la que tiene más motoconchos. Pero usted llega, vamos a suponer, de la universidad y tiene que entrar de Puerto Plata ahí a, ¿cómo se llama? Bueno, y lo que hay es motoconcho, ¿qué usted va a hacer? El motoconcho es una necesidad, lo que pasa es que también el vehículo más fácil va a hacer el robo. Pero todo esto se arregla con la placa única. Placa dueño, si vende el motor me da la placa, vende el carro me da la placa. Lo que pasa es que don Antonio proponga esa ley y las placas de los motoconchos. Vamos a poner otra vez también los carros, la provincia, los pueblos donde pertenecen. Señores, ¿qué aceite tiene Víctor de Aza, actual secretario general de la Liga Municipal Dominicana? Es increíble, señores, como este caballero, porque aquí hay gente que se crea en la película, no sabiendo que los cargos son momentáneos. Y Víctor de Aza, pues se cree que eso es una herencia que dejó su papá, su madre, su familia. Y se ha convertido en una especie de tirano, un faraón, dentro de su organismo. A tal punto que la hija anda ya como una atulta un bota, con la larga, así como el tercero. Y me dicen que hay empleados que tienen miedo, hay empleados que tienen miedo ahí adentro, miedo, miedo. Yo no creo esto, Víctor de Aza, pero yo no puedo entender que él ha hecho un calizaje adentro de la Liga Municipal Dominicana. No creo esto, pero si lo dicen, hay que investigarlo. ¿Verdad que sí? Hay que investigarlo. Si lo dicen, hay que investigarlo. Me gustaría saber cuántas becas ha dado Educación en el país y más a Santiago. ¿Y a quién se le han dado? Becas para maestría, becas para... Todas esas cosas que se hacen. ¿A quién se le han dado esas becas? Vamos a dejarle traer esto, porque hay un chimo sabroso por ahí. Bien sabroso. Y mire, hablando de Marieta Díaz, la inecta encargada de Educación, que nomás queda para hacer pastelito. En una oficina, perdón, en una cocina. Marieta es lo más queda para eso. Y ahí está el trabajo que no ha hecho nada. O sea, en estos dos años, Marieta Díaz, no ha hecho nada. Jesús, aquí con la cara de machete, Rosa Santos. Magdalena tiene una cara de machete. Vija fue a él. Y ella tiene un rechazo terrible. Marieta y Rosa. Pero no se dan cuenta. Todo el mundo lo sabe, menos ya dos.